Y bueno pues, un día más, que se va colando de contrabando Y bueno pues, adiós a él, y cada uno a lo que hay que hacer Tú enciendes el sol, tú tiñes el mar, y tú descorres el velo que oscuras el cielo Estuve a blanquear la espuma y la nube, la nieve y la lana Y tú conmigo a cantar la mañana Tú a dibujar el trigo y la flor Tú haces de viento, dales movimiento y tú le das color Tú amas a los montes, tú al pozo a baldear Y tú conmigo y el gallo a cantar Que hay que empezar un día más Tire pa'lante, que empuja a empezar Póngase cance en paloma mía Y vengase a cocinar el nuevo día Todo está listo, el agua, el sol y el vapor Pero si falta usted, me haga milagro Si le falta usted un mundo enfermo y con ganas ¿Quién va a hacerle la cama? ¿Y quién le peinará la frente? ¿Y quién le lavará la cara? Si falta su risa para echarlo a andar Venga conmigo y el gallo a cantar Que hay que empezar un día más Tire pa'lante, que empujan atrás Póngase calcetil, paloma mía Vengase a cocinar el nuevo día Todo está listo, el agua, el sol y el vapor Pero si falta usted, no habrá milagro Pero si falta usted, no habrá milagro ¡Gracias!